...sonceras y bueno, y escribe cosas y bueno, y estaba con esas cosas en la cabeza y salió este escondidito que se llama El Vaguito, che Un vaguito se ha perdido, no lo pueden encontrar Un vaguito se ha perdido, no lo pueden encontrar Seguro que esté escondido, vais a ver a dónde estará Seguro que esté escondido, vais a ver a dónde estará Si por causa del amor, que no quiere hacerse ver o tiene algunas penitas, algo de eso debería haber Seguro que esté escondido, vais a ver a dónde estará Un vaguito se ha perdido, no lo pueden encontrar Un vaguito se ha perdido, no lo pueden encontrar Lo he buscado por el monte, los cerros y el pajonal El vaguito está metido entre la unión y el pacorrer Pa' que buscan al vaguito, déjenlo el tiempo pasar Pa' que buscan al vaguito, déjenlo el tiempo pasar Aunque sea medio bandido, a nadie le molesta Aunque sea medio bandido, a nadie le molesta Pero si por ahí lo ven, por la calle transitar Bríndenle un saludito, que bien le ha de contestar A que buscan al vaguito, déjenlo el tiempo pasar Un vaguito se ha perdido, no lo pueden encontrar Un vaguito se ha perdido, no lo pueden encontrar Lo he buscado por el monte, los cerros y el pajonal El vaguito está metido entre la unión y el pacorrer Gracias